crezca el empleo de Jalisco y no así la atención en el Seguro Social. Georgina García Solís, buenas tardes. Buenas tardes, propia Ángel Pina y a todo el auditorio de señal informativa, pues en los últimos seis años, 300.000 jaliscienses encontraron un empleo y fueron dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social sin que creciera la capacidad de atención de esta institución en el Estado. Esto lo dice el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Mauro Garza, al presentar el estudio impacto de la calidad de la seguridad social en la productividad. El empresario expuso que el índice de enfermedades en el trabajo creció 40% en los últimos años sin que esté garantizada una atención médica rápida y eficaz. Coparmex estima que al crecer 300.000 empleos en el Estado, el IMSS atiende un millón de derechohabientes más entre trabajadores y sus familias, lo que se ha reflejado en más deficiencias en el servicio. La encuesta que aplicó Coparmex a 300 socios arrojó que el 68% de las empresas está insatisfecha con el IMSS y que el 85% tiene una percepción negativa de la rapidez y urgencia de los servicios. La insatisfacción es tal que el 74% de las empresas grandes se vieron obligadas a contratar pólizas de seguros de gastos médicos mayores para sus empleados, al igual que el 47% de las medianas y 20% de las chicas. Este gasto, bueno, se suma a las cuotas obrero patronal que pagan por obligación o por ley y que este costo anual asciende a 25.563 millones de pesos y el cumplimiento de los patrones de Jalisco ronda en el 98%. Por ello, ellos mencionan que es necesario que el IMSS crezca su atención a la par si los empleadores están cumpliendo con sus cuotas. Hasta aquí mi reporte. Gina, pues pertinentes observaciones. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy pertinentes, insisto, estas observaciones que hacen desde la Coparmex. Vamos a la par.